Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí, eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste, he caído y tú me levantaste, una mujer con determinación, a mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz, cuando llegarás desaprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste desaprendí a vivir. Princesa, una sonrisa. Saciante oficia, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa. No se echa la camisa pa' que la acompañe a la misa. Y hable con una risa, mami chula, mi dulce brisa. Y antes era malo, hoy quiero ser bueno. Siente de que a veces yo me desenfreno. Cuando me toca y me habla, me tranquilizo y me freno. Que no se hable más, que ella es la dueña de mi destreno. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, cuando llegaste desaprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz, cuando llegaste desaprendí a vivir. Si ahora tú soy, piensa algo. Un homenaje. Mi mami tiene coraje, cambio de mí lo salvaje. Ella tiene el brebaje, que me pone mal. Y empiezo a temblar, y empiezo a viajar, y no quiero hacer risa. Tremenda amante, estar sin ella agonizante. Lo que siento en mi corazón por ella es gigante. Estamos en choca, el corazón de pasión fulminante. Conmigo y de la cara no me quites el guante. Agradecido, y si lo sé, que te falta de respeto. Gracias por todavía seguir aquí. Gracias por ser parte de mi vida. Sabes que eres muy especial. Sentí frío y tú me abrigaste. Me he caído y tú me levantaste. Una mujer con determinación. A mi vida le dio dirección. Gracias a ti, hoy soy feliz. Cuando llegas, desaprendí a vivir. Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz. Cuando llegas, desaprendí a vivir. Nunca pensé repetir la frase, contigo aprendí. Que nunca es tarde, para aprender a flotar. Muerto y sin fe, me dolió quebrarme. En ti descubrí mil formas de levantarme y me entregué al amor. Quédate por siempre a mi lado. Es real lo que siento, mi vida lo entendí cuando te conocí. Y yo que no creía más en esto, fue el poder de tu amor. Lo que me hizo caer en esta fascinación. En esta fascinación. En esta fascinación. Esta fascinación. La bendición. La bendición. La bendición. Que me dan. Tus besos. Son lo mejor. El lo único que me quedó. Cuando no estás junto a mí Quédate por siempre a mi lado Es real o que siento mi vida Lo entendí cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer en esta fascina Yo en esta fascina Yo en esta fascinación Esta fascinación Que me da tu amor Quédate por siempre a mi lado Es real o que siento mi vida Lo entendí cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer en esta fascina Yo en esta fascina Yo en esta fascinación Yo en esta fascinación Yo en esta fascinación Que me da Tu amor Yo en esta fascinación Yo en esta fascinación